Bueno, la idea como te estaba contando es ya hacer algo mucho más internacional, vamos a estar haciendo promoción. En abril ya se edita el disco en Argentina, en Perú, en Colombia. Estamos cerrando algunas cosas todavía, pero la idea está más o menos en mayo haciendo gira y ya promocionando todo. Y bueno, todas las noticias de concierto y todas esas cosas las estamos dando en la página. O sea, a través de la página, bueno, pueden ver fotos, pueden ver, no sé, todas las noticias y a través del Facebook yo creo que los hemos hecho algo mucho más personal porque ya tengo más de 5.000 fans, entonces cuando ellos me van escribiendo, yo los leo, de repente los estoy respondiendo, así que se ha hecho como un lazo bien de amistad con ellos, bien cercano yo creo. Yo creo que ellos estaban esperando un poco esto, algunos ya se encontraron con la sorpresa, otros que me apoyan full desde el principio, no sé, como que me decían, ay, lo estamos esperando, estamos esperando el disco, estamos esperando que vengas, no sé, a Perú, no sé dónde. Entonces, como que lo siento súper cercano, como que no me gusta como sentirme así como yo y ellos, que no somos amigos y sobre todo con lo que te contaba, que es Facebook, uno tiene como más cercanía con la gente. Principalmente de todos los fans, de toda la gente que me ha apoyado, o sea, desde el principio, desde que yo me salí del grupo, mucha gente estuvo ahí ahora que volví también apoyándome full, así que si estoy en los primeros lugares, 100% es por ellos. Eternidad tiene como varios sentimientos encontrados porque es como el paso de una etapa, es como un crecimiento, haberme arriesgado a hacer esto en solitario. De hecho, Eternidad significa algo súper importante, además de hacer el nombre de uno de los singles, o sea, uno de los temas del disco, perdón, tiene un significado como de trascendencia, así como que creo que este disco ya está marcando algo en mí y la idea es que la marquen en muchas personas. Ceres es como rebelde porque habla como de los sueños, de repente como que hay gente que no es que nos tire así como malas energías, pero como que dice, no, o sea, es que yo creo que esto no te puede funcionar, no sé, como que nos dicen cosas que nos hacen sentirnos inseguros, yo creo que Ceres como que nos da fuerza, así como que nos dice ya, o sea, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr si en verdad te lo propones. A ver, el disco, como te contaba, tiene una línea pop, pero tiene algunos matices más rockeros, algunas baladas, y es más o menos lo que yo escucho, lo que a mí me gusta. Quise en este disco, en Eternidad, poner más de mí, más que nada eso. Yo creo que, no sé si es un crecimiento, pero yo diría que es algo que a mí me gusta. A todos los amigos de Sweet CD les mando un beso muy grande y nos vamos a estar viendo. Soy Nico. Soy Nico. Soy Nico.